¡Suscríbete al canal! 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 No estoy diciendo que antes lo hicieron ¡Suscríbete al canal! 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 fin ya no vi errores en el escenario lo que vi fue una banda de rock haciendo rock y no vamos a caer en la frase de ellas son el futuro de la música ellas son el futuro del rock no 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 y no estoy diciendo que no lo vayan a hacer pero lo que vi fue tres mujeres así despedazando el foro sol recordamos que hay power trios o incluso bandas de dos o dos personas ahí tenemos a royal blood ahí tenemos a tony one pilots ellas son tres ahí está como por ejemplo el caso de muse no pero realmente quedé sorprendido por el nivel que ya traen yo recientemente lo dije la voz de daniela no me gusta no me gustaba no me gustaba pero lo de ayer lo de ayer fue impresionante o sea su voz ya transmite potencia antes sentía que la voz de daniela era muy ahogada ahogada me refiero a que estaba a un tono muy bajo y ayer cantaba con ganas o sea cantaba con con fuerza te transmitía esa energía transmitía ese 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 rock no y por ejemplo paulina la baterista ha sido un trabajo extraordinario cantando las canciones donde le tocaba cantar tocando de manera bestial como me sigue sorprendiendo desde aquella vez que la vi tocando crazy train me sorprende desde aquella vez que la vi tocando este un mendable que de hecho esa fue una de las primeras canciones que me gustó mucho como la tocó paulina y bueno alejandra es una jovencita que ya se nota esa madurez musical perfectamente bien coordinada haciendo los los coros muy bien ejecutados muy bien afinado todo absolutamente todo el bajo se escuchaba increíble los tres instrumentos se escuchaban increíbles la voz de paulina y la voz de paulina estaba un poquito saturada de hecho cuando hace su grito como que si tú hubieras tenido la bocina al lado de ti si te lastimaba un poquito pero eso es como cuestiones de audio que no le corresponden a ella pero estoy impactado totalmente de una presentación de unas mujeres que yo he yo he hablado mucho de ellas o sea me respalda que si tú pones de warning melómano vas a encontrar vídeos de hace cuatro años cinco años ya es ya son ya es una banda de la cual ya he hablado mucho y no no estoy quedando bien con ellas porque no tengo trato con ellas pero pero sé que saben de mi trabajo sé que saben que alguna vez hablé de ellas pero siempre siempre he hablado bien de ellas pero pero saben que en el melómano soy una persona que siempre tiene que decir las cosas desde mi perspectiva y no soy alguien que lleva escuchando música un año que llevo a dos años llevo escuchando música más de más de 26 años en medios llevo pues más de más de 16 de música pues bueno lleva seis años el canal y no estoy diciendo que sea un experto pero tengo experiencia y ahorita lo único que me queda es aplaudir aplaudir por el extraordinario trabajo que hicieron en el foro sol yo les veo éxito muy cabrón más de lo que ya tienen y y de verdad gracias por darnos una noche de rock gracias por darnos una noche que no se sintió que fueran teloneras saben no se sintió que fueran como el como el acto de relleno para para el previo a los firefighters yo sentí que el concierto fue firefighters y the warning creo que así debe haber sido la publicidad de este evento enhorabuena por estas mujeres enhorabuena por estas chicas y espero sigan haciendo lo que más les apasiona que es la música y seguir haciendo este rock tan cabrón que el día de ayer para mí fue su consagración si fuiste a the warning o viste alguna transmisión en vivo que te pareció yo no puedo decir nada más que aplaudirles déjame en los comentarios soy tu amigo el melómano ah por cierto la cancioncita que es que que se que estrenaron money está chingona eh está chingona me gustó muchísimo tiene un ritmo muy chingón no 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 eso ya hablamos en otro en otro vídeo pero bueno soy tu amigo el melómano nos vemos en el siguiente vídeo y sigan echando mucho rock